Hemos sido vencedores, después también de una segunda vuelta, en sociales también se consolidó lo que nosotros habíamos perfilado. En salud fue una lucha muy dura contra espacios que se han unido, pero pese a todo el voto de cada universitario y de cada estamento fue definitivo para que tengamos la conducción de salud. Muy feliz, la verdad que muy feliz, estoy re contenta, admiro a toda la gente que nos está acompañando, la verdad que es un gran desafío y vamos a trabajar fuerte por el departamento. Ah bueno, mejorar la calidad académica, el concursamiento de los docentes, respetar la carrera docente, para los estudiantes las prácticas profesionalizantes, los graduados la incorporación a los institutos y bueno mucho por hacer capacitación a los no docentes. Sí, muy confiada y aparte el triunfo ahora ha sido mucho mayor, así que doblemente feliz. El apoyo de toda una comunidad, sobre todo de los estudiantes a un cambio que todos queremos. Hay mucho por trabajar en salud, la verdad que tendremos que armar una agenda importante, tenemos que trabajar fuertemente en la acreditación de las carreras, en el mantenimiento de las carreras que están acreditadas temporalmente, en el mejoramiento de la carrera docente, las oportunidades del acompañamiento para el docente, en armar verdaderos equipos de trabajo con los no docentes, es un departamento que está muy empobrecido de compañeros no docentes y tienen que sumarse y volver a abrir las puertas para el graduado.